Eeeh D-O-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Crónicas de mi vecindario Con una pistola y un rosario Y no le tengo miedo a los contrarios Tampoco a la muerte Crónicas de mi vecindario Con una pistola y un rosario Y no le tengo miedo a los contrarios Tampoco a la muerte Loco, forjate el otro Gallo sin cocos Les apagamos los focos Nosotros vamos por todos los sueños rotos Lo logramos poco a poco fluyendo a favor los votos Le topo en corto con el ritmo de mi letra Las vértebras les disloco Flow es lo que sobra, guacha lo que son mis obras Registradas en la calle donde te chingano cobras Vivimos en el infierno, en donde nadie es eterno Le damos fuego al cuaderno y ponemos las nieves de enero en invierno Te recuerdo que gano más cada que pierdo Porque aprendo y me termino divirtiendo Toda mi raza está loca Con el Jesús en la boca Cuando te toca, te toca El de arriba no se equivoca Crónicas de mi vecindario Con una pistola y un rosario Y no le tengo miedo a los contrarios Tampoco a la muerte Crónicas de mi vecindario Con una pistola y un rosario Y no le tengo miedo a los contrarios Tampoco a la muerte Tanto lo tuvieras La falta que me haces desde que ya no estás Si aquí estuvieras Si aquí estuvieras Vieras mi realidad A veces ya no puedo más Andamos de fiesta en Chapala Tirando derrumbes con toda mi santa Mi vida mala Quemando planta Pa' mis enemigos me sobran balas Otro velorio, otro rosario Por aquí la muerte camina Tiene una madre llorando Su hijo muerto Es que el dinero aquí es muy necesario Así se vive aquí por la calle Caile para ponerte un pinche baile Así de simple Hechos reales Originales no hay que nos iguales Sigo firme con todo mi equipo Mi familia es mi mayor motivo Hacemos rap de lunes a domingo Mi dolor a mi libreta le escribo Moviendo kilos Hijo platino Los aniquilo con puro estilo Por la mala soy bien cabrón bro Mejor llévatela tranquilo Escucha sonidos de mis latidos Todavía no se me acaba el corrido A Dios le pido Que me proteja En el barrio de la envidia me cuido En mis oraciones se manifiesta la fe Santa mi madre que me levantó al caer Firme en el barrio donde me vieron crecer A un lado tengo a Dios y al otro lado a Lucifer Crónicas de mi vecindario Con una pistola y un rosario Y no le tengo miedo a los contrarios Tampoco a la muerte Crónicas de mi vecindario Con una pistola y un rosario Y no le tengo miedo a los contrarios Tampoco a la muerte DJ Plasti Sigo crew Respect Hasta la muerte